Seguimos con más noticias de tu edición digital y hoy es el día del Digital Learning o el aprendizaje digital y vamos a hablar de Nibaldo Calvo. Él es un profesor de español que vive en Louisville, Kentucky y que se ha convertido en una auténtica sensación en las redes sociales. Si les parece, vamos a ver por qué. ¿Te gusta la música cubana? ¿Te gusta la música cubana? Nibaldo era periodista en Cuba, vivió en México y Estados Unidos. Tiene más de 2,3 millones de personas que lo siguen en TikTok y aproximadamente 30 mil en Instagram. Sus clases de español combinadas con baile y buen humor son tremenda sensación y adivinen qué está en vivo en la edición digital. Nibaldo, me encanta ese buen humor, me encanta ese ritmo para que la gente aprenda español. ¿Cómo se le ocurre esta gran idea? Bienvenido. Primeramente, muchas gracias por esta invitación. Yo soy cubano, prácticamente todos los cubanos llegamos en la sangre, la alegría, el humor, a pesar de diferentes dificultades económicas en Cuba. Y hace tres años yo comencé con una cuenta en Instagram y desde un principio comencé a publicar videos cortos con una sola frase y usando humor o baile, que es lo que me he mantenido haciendo durante los últimos tres años. Y desde un inicio yo nunca pensé hacer lo mismo, publicar videos en TikTok, porque pensé que TikTok era más bien para niños y era más bien baile gracioso o pretendiendo que están encantando. Y yo dije, no, TikTok no es para mí. Pero hace ocho meses recibí un correo electrónico de TikTok, porque TikTok quiere cambiar la imagen, quiere incluir más videos educativos. Y entonces abrió un programa, seleccionaron 30 creadores. Imagínese, Aníbaldo, cómo le cambia la vida de pensar que esto de TikTok era solamente de bailes a convertirte en una auténtica estrella, un tiktoker, como se dice, ¿no? Bueno, sin duda, Aníbaldo, la pandemia ha cambiado muchísimo y ha creado muchos retos para los maestros. Queremos saber cómo haces para crear ese contenido tan divertido. ¿En qué te inspiras? Bueno, yo en Cuba, tengo que explicarle algo de atrás. Yo en Cuba era periodista, trabajaba en un periódico. Y entonces yo siempre tengo conmigo una agenda. Y entonces todos los días, cada vez que mi tiempo es libre, yo anoto algunas frases que me vienen a la mente. Frases graciosas y planifico cómo las voy a grabar de esas frases, ¿no? Y eso es lo que hago. Con antelación, yo a veces tengo anotadas aquí 20 o 30 frases y ya planifico cómo las voy a grabar y ya me siento y las grabo todas. Pero podría después explicar de que la frase, el video más famoso, vamos a decir, que está viral, que es de... que yo digo que es hora de comer, es hora de comer. Buenísimo. Yo ese no lo planifiqué. Yo estoy aquí ahora en el salón de clases de mi escuela, donde yo trabajo como profesor de español. Y yo fui a la cafetería, agarré mi sándwich de almuerzo para almorzar y me senté. Y antes de mover el sándwich, dije, oh, todavía no he publicado una frase que diga, es hora de comer, es hora de comer. ¿Y lo hizo? Ya, puse mi teléfono delante de mí. Perfecto. Y la colocó. Pues nos encanta que esté uniendo el buen humor y todo lo que usted sabe para que la gente aprenda español como debe ser. Mi baldo, le agradecemos por estar aquí en la edición digital.